Fanny Fanny Esta es la gaita marinera Que se baila con la sol Es el orgullo de las olas Vamos a por la marica Música Fanny, 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 que pasas por la muralla Tu va y ves que juega con la brisa y los luceros Tu belleza alumbra con albaracas y sentidas Porque tu eres Fanny, mujerita como un sueño A gozar, Fanny, a cantar, Fanny Cantas por amor, Fanny, con fascinación, Fanny Desde la gaita marinera que se baila con gozón Desde el portillo de las horas, con su amor, me hace Fanny, mujerita como un sueño Fanny, mujerita como un sueño